Mi nombre es Saza, mi apellido es Sol, mi madre la doña, mi padre, tu abandón. Mi nombre es Puerto Rico, de Cuba y Panamá, de ahora y de Rosa Rica, de cuando acase a Puerto Rico. Mi nombre es César, me he aprendido el son Mi madre no lo olvidaría, mi padre no aguantó Vengo de Puerto Rico, vengo en Nueva York Te amo de Costa Rica, de Guanacaste a Puerto Rico Vengo de Puerto Rico, vengo en Nueva York